Te nuevamente te diré Que yo te quiero Dirás que terco yo me he vuelto por tu amor Quiero que entiendas que yo no miro otros ojos Y por lo tanto eres tu mi adoración De nuevamente te diré Que sin tus besos Sin tus caricias yo jamás podré vivir Estoy envuelto en el amor Hoy más que nunca Por Dios te juro Y él no me deja mentir Ven nuevamente te diré Que yo te quiero Dirás que terco yo me he vuelto por tu amor Quiero que entiendas que yo no miro otros ojos Y por lo tanto eres tu mi adoración De nuevamente te diré Que sin tus besos Sin tus caricias yo jamás podré vivir Estoy envuelto en el amor Hoy más que nunca Por Dios te juro Y él no me deja mentir No me deja mentir No me deja mentir No me deja mentir Gracias por ver el video.